Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Aleluya, cantaremos Este día el gran encuentro con Jesús Aleluya, cantaremos Este día el gran encuentro con Jesús Este día el gran encuentro con Jesús María Alejandra, Díaz, Pablo, Agustín Sara Villagra, María, Marina Roberto Silva, Noelia Monroy Difuntos, tres años Julio Miguel Pérez Difuntos, Miguel Julio Pérez David Nordi, Esteban Hernán Vides Tres años también de Claudia Dau Cumplino de Fernando Zamorano, Tomás, Susana, Belaguchi, Patricia Díaz Díaz Esperemos la presencia de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Como siempre que Dios daremos la bendición, la perdón de los pecados Tú conoces la dureza que hay en mí Y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de ti, Señor Hazme renacer en tu amor Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros De donde los pecados nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oremos Señor Dios, conséguenos gozar de la salud del alma y del cuerpo Y por la intercesión de la Santísima Virgen María Líbranos de la tristeza de este mundo Y danos la alegría eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después que Jesús subió al cielo Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en los días sábados Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres De María, la madre de Jesús y de sus hermanos Palabra de Dios, te alabamos Señor Al Salmo respondemos Tú eres el honor de nuestra raza Que el Dios Altísimo te bendiga Amiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra Y bendito sea el Señor, Dios creador del cielo y de la tierra Tú eres el honor de nuestra raza Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado Y siempre recordarán el poder de Dios Tú eres el honor de nuestra raza ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Galena Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo Mujer, ¿a qué tienes a tu hijo? Luego dijo al discípulo ¿A qué tienes a tu madre? Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa Palabra del Señor Vamos a compartir la palabra de Dios este día Nos regala la liturgia del Evangelio de San Juan María junto a la cruz Este día tenemos la memoria obligatoria de María, madre de la iglesia María entonces que viene a nuestro encuentro Viene en nuestro auxilio María entonces presente en el camino de la iglesia Invocamos su nombre en este día tan especial Donde María entonces nos habla de como madre Va a cubrirnos con su manto, nos va a proteger de los peligros Como toda mamá que quiere cuidar, proteger a los hijos De todo tipo de peligro ¿Cuánto entonces más podemos ir confiados al encuentro de María? Que María está esperando Que los hijos vayan a su encuentro Ellos nos reúnen Allí está Jesús Para compartir entonces con lo que Él nos está dando todos los días Eso nos llama a la vida Nos llama a la fe, a la esperanza Miramos en este día que Esa bendición que necesitamos todos los días Es todavía más fuerte en este momento Que necesitamos por todo lo que sufrimos Por todo lo que están viviendo tantos hermanos nuestros Otros que mueren todos los días Otros que se contagian Constantemente estamos escuchando Situaciones de personas que están al lado nuestro Queremos decirte Jesús que en esta tarde Nos ponemos en tu presencia para pedir tu bendición Para todos los que nos acompañan desde la distancia Que es el que nos pide las nuevas normas De convivencia para este tiempo Desde el Facebook, desde la radio, desde el WhatsApp De una manera queremos llegar hasta la casa Hasta su casa Y hay que abrir las puertas al Señor Que entre en nuestra casa Y acompañe nuestro camino Todos tenemos entonces Temores Hay personas que tenemos enfermas al lado nuestro Y todo tipo de situaciones que vive la familia hoy Falta del trabajo, del pan, los remedios Cuántas cosas que nos hacen sentir mal La impotencia Dentro de este clima que nos invade Ponemos un poco de luz y esperanza en el corazón nuestro Diciendo que Jesús está presente en nuestro camino Y que María también está a nuestro lado Ese recuerdo de Jesús Dice el evangelista Ahí está tu madre Cuídala, acompáñala, protégela Nos deja entonces en las manos de María Su madre Pero también le pide a la madre Que acompañe a los hijos Dice María Estos son los nuevos hijos que tienes Yo ya no voy a estar Pero te encomiendo A los nuevos hijos Ahí está un discípulo Representando entonces A todos aquellos que por la fe Aceptan Que hay un Dios poderoso Que Jesucristo es el Señor de la historia Y que el Espíritu Santo nos va renovando cada día Podemos creer Y confiar plenamente en el poder divino Jesús sube a los cielos Pero queda entonces el compromiso para los discípulos Ir por los caminos Anunciando este mensaje de esperanza Jesús está con nosotros Jesús está vivo Abre tu corazón y pide con fe Que Él lo puede todo No dejemos entonces de orar Pedir al Señor Que nos acompañe en el camino Y sobre todo hoy a través de María Que nos congrega Que nos invita a la oración del Santo Rosario Que podemos meditar sus misterios Nos recuerda en el camino de Jesús Que nos falta entonces la oración de cada día Recordar que hay una madre que nos ama Que está siempre a tu lado Es la vocación de madre de la iglesia Todos somos la iglesia del Señor Entonces tenemos una madre que nos cobija a todos Todos somos hijos De parte de Dios De parte de la Virgen María No hay diferencia Todos somos hijos amados Solo nos pide que abramos el corazón Digamos Ven a nuestras vidas Ven Acompáñame Condúceme Ayúdame Ayúdame Protégeme Pide al Señor con fe Porque Él escucha siempre El amor de su pueblo María entonces Sigue acompañando el camino nuestro Porque sigue entonces Lo que Jesús le dijo Ahí está tu hijo Ahí están tus hijos Nosotros Que por ahí tomamos un camino diferente Nos equivocamos Porque queremos siempre volver El deseo de Dios Volver de nuevo al camino Al único camino que lleva a la salvación Para el Santo estamos caminando otra vez En el tiempo ordinario Hemos dejado atrás La Pascua Pentecostés Hacemos un camino Y seguimos meditando Que el Señor es nuestro Dios Y la invitación es vivir en comunión En comunidad Orando con fe En su primera lectura Estaban todos ellos Íntimamente unidos Se dedicaban a la oración En compañía de algunas mujeres Y de María Madre de Jesús Y sus hermanos Toda la familia Estaba ahí en la oración Y también nosotros La familia Tengo un espacio Para la oración Tener tu altar Tienes la palabra Una velita Una imagen De un santo De María Es el lugar de encuentro De cada día Oramos con fe Que el Señor Va a estar presente Bendiciendo nuestra vida Que así sea En tus manos ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué no hubieras dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Todo lo que tengo en mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es tú Todo lo que tengo es tú Ores hermanos Para que el sacrificio Mira de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Recibe en tus manos Este sacrificio Para el avance De gloria En su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oremos Escucha Señor La oración De tu pueblo Y acepta nuestra ofrenda ¿Para qué? Por intercesión La Santísima Virgen María Madre de tu hijo Sea atendido Todo deseo Y escuchada Toda petición Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hace el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo darte gracias Padre Santo Fuente de la vida Y de la alegría Porque en esta etapa Final de la historia Has querido revelarnos El misterio Escondido Desde antiguo Para que así El mundo entero Retorne a la vida Recobre la esperanza En Cristo Nuevo Adán Y en María Nueva Eva Se revela el misterio De tu iglesia Como primicia De la humanidad Redimida Por este Inefable don La creación Entera Con la fuerza Del Espíritu Santo Emprende nuevamente Su camino Hacia la Pascua Eterna Por eso Por eso nosotros Unidos a los ángeles De los santos Cantamos A una voz El himno a tu gloria Diciendo Y en el pueblo Sinto el Señor Dios en el universo Santo el Señor Dios en el universo Santo el Señor Santo es el Señor Oh, 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 oh Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene en nombre de Dios. Oh, 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 sana en el cielo Oh, 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 sana en el cielo Oh, 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 sana en el cielo Oh, 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 sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la efusión de tu espíritu de manera Que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo, Señor nuestro, el mismo Cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De ese modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Este es el misterio de la fe Y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Melitón Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En especial recordamos a Julio Miguel Pérez Tres años de fallecimiento Miguel Julio Pérez David Norri Esteban Hernán Vides Tres años también de Claudia Dau Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admito contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles, Santa Bárbara, San José Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre muy potente En la unidad del Espíritu Santo Confiamos en el amor de Dios Juntos decimos ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros por ahí Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Libra todos los males Señor y conciernos la paz En nuestros días para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que de Jesús apóstoles la paz Les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tu que se reinas Por los siglos de los siglos Amén Y la paz del Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno de gente En mi caso Pero una palabra tuya Estará para saber Desde los medios Hacer con nosotros La comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente Presente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Te pido que vengas Al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Oremos Después de recibir El sacramento celestial Te suplicamos Dios nuestro Que cuanto nos alegramos En la celebración De la Santísima Virgen María Como madre A ejemplo suyo Colaboremos dignamente En el misterio De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Limpiándome Cambiando Mi ser Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Limpiándome Cambiando Mi ser Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual En la presencia De Jesús El que nos ama El que nos invita A la comunión A la oración Mi Señor Mi Salvador Veníse a cada familia Que esté compartiendo Este momento Estamos de ti Jesús Tú eres el Dios De la misericordia Junto a nuestra Madre Santísima Contamos a María Madre Que nos proteja Nos cubra De todos los peligros De este tiempo Ven Espíritu Santo Divino Enciende los corazones Señor Ven y tú seas Tú Jesús Que estás presente En el altar Jesús está vivo Está entre nosotros Estás en el altar Aquí presente Pídele con fe A Jesús El que te ama Se acerca El que tiene los brazos Quiere también Bendecir Gracias mi Señor Porque estás bendiciendo Mi vida Mi familia Y tenemos tus manos Señor A los que están sufriendo más A nuestros enfermos Bendito seas Bendito seas Mi Jesús Pon tu mano Señor Tu mano santa Uno bendita En cada hermano En cada familia Gloria y alabanza A ti Señor Bendito seas Por siempre Por siempre Jesús Alabanza Por siempre Señor Todo está En tus manos Jesús Desde sea Por otro Visto Tú Señor Conoces Lo que Hay en el corazón Nuestro Ven Bendito Si Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi vida nunca más nunca más será igual nunca más nunca más nada no hay siempre hay 500 Patricia Díaz de Rocío. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan en Cristo plenamente feliz. Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Somos el arrame, nos bendiga al que nos ama, desde siempre y para siempre, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que compartió esta santa eucaristía. Sigamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.